El asalto ocurrido en una banca de loterías en el paraje de Punta Gorda del municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Quedó registrado por cámaras de vigilancia del referido establecimiento. En las imágenes se puede apreciar el momento que un joven entra al lugar con un arma en la mano y ejecute el asalto. Mientras que fuera del negocio, otro joven lo espera en una motocicleta. Según datos obtenidos, los delincuentes cargaron con 11.200 pesos, donde también se llevaron el celular de la vendedora. Al lugar se presentaron agentes de investigación de la policía, quienes realizaron, realizan todavía las investigaciones.